¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW M4 GT4 2023 y como dice que el título rendimiento en competición con confort. Bueno, como sabemos el último miembro de la línea de automóviles de carrera de BMW Motorsport se presenta como un avanzado GT4 que posee aire acondicionado, parabrisas calefactables o asientos ventilados y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos este año 2022 está siendo un año bastante especial para la marca automotriz Favara BMW con la celebración del aniversario número 50 de su filial deportiva BMW M. Y bueno, un año en el que la filial deportiva de la marca automotriz Favara ya brinda con algunas novedades como el prototipo MDH, BMW M-Hybrid V8 y productos bastante excitantes como el M4 CLS aparte de un M2 que ya está muy cerca de ser estrenado. Y aún lejos de terminar esta fiesta ya que ahora BMW trae su nuevo GT4 sobre la base de la nueva generación de su modelo M4, un M4 GT4 que se presenta como un automóvil de competición que no solamente va a destacar por su rendimiento, sino además por niveles de confort bastante altos para ser un coche de competición. Bueno, a nivel estético este coche toma mucho de su ADN de su hermano mayor, el M4 GT3, poseyendo su alerón posterior o spoiler, como quieran decirlo, su techo rígido. El pack se completa con un completo kit aerodinámico que posee un gran splitter frontal, aletines y faldones laterales, un capó con extra refrigeración. Bueno, no obstante, pese a ser un vehículo de carreras, este M4 GT4 posee además de serie con comodidades propias de un automóvil de ciudad, como aire acondicionado para brisa calefactable, e incluso nos haciendo competición marca Récaro con ventilación propia para rematar el interior. También existe un volante de competición con controles iluminados que tiene el sello nada menos que de la marca Fanatec, la famosa marca de volantes, pedales y demás equipos para simuladores de conducción. Bueno, en la sección mecánica se sigue poseyendo el bloque de 6 cilindros en línea, siempre dependiendo de las regulaciones de cada campeonato que tiene como potencia. 550 CDI como par máximo tiene 650 NM, que llegan hasta las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión tipo automática de 8 marchas marca ZF. También posee unos resortes ajustables marca HR, una barra estabilizadora ajustable con 5 niveles y un control de tracción de 10 fases. Este nuevo M4 GT4 arrancará su producción en octubre de este presente año 2022 con un precio que será de 187 mil euros, algo así como 185 millones de pesos chilenos, justo por encima del M12S Racing, será a partir de aquel entonces cuando comienza a participar en las diferentes competencias GT4 por todo el planeta. Y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.